Eduardo Inda habló en el chiringuito sobre la situación de Marco Asensio en el Real Madrid donde comentó que el jugador no se quiere mover ya que bueno que prácticamente quiere finalizar como mínimo su contrato con el Real Madrid aunque se dice que si le hacen una oferta de renovación según ha dicho Eduardo Inda el jugador renovaría pero que no se quiere mover del Real Madrid en este mercado de verano aunque equipos como el Arsenal, el Manchester United, el Milan hay muchísimos equipos interesados en él pero el jugador no se quiere mover del Real Madrid según ha comentado Eduardo Inda por eso sí que hay otros medios que dicen que el jugador estaría dispuesto a salir del club veremos a ver qué noticia acaba siendo cierta porque el Real Madrid están sonando varios jugadores para jugar en esa posición varios fichajes como Naby, Dembélé, Dybala, Son, están sonando muchísimas opciones pero el Real Madrid ya han salido varias informaciones en las que decían que hasta que no hubiera salidas no iba a haber fichajes y para ver un fichaje en esa banda derecha tiene que salir Asensio así que veremos a ver si acaba saliendo, si se acaba quedando la verdad que la situación ahora es bastante dudosa no se sabe si se quedará o saldrá el Real Madrid pero veremos a ver qué acaba pasando y qué es lo que decide hacer el Real Madrid con su situación